Ayer me escribió mi prima, me enseñó explicándome que escribía por WhatsApp, me dio un número diferente de Estados Unidos. Yo le escribo, me pide un favor, que unas cajas, que eran cuatro cajas y dos tanques, que se lo podía recibir en mi casa y le dije que sí, no hay problema. Cuando le escribió a la compañía que me dio el número de código de envío y el número de la empresa, yo le escribí, me dicen que sí, que ella tiene una entrega, me dieron el nombre y todo, mi prima, yo dije, bueno, es la ella. Y me pidieron 33.700 primero para entregarme la caja, luego dije que en la caja venían 18 iPhone 13, que venían ilegalmente y luego tenían que pagar 56.900 para entregarme si no me devolvían todo para atrás. Ella me dijo que sí, que se debe hacer el pago, que lo buscara prestado, que a las cuantas datadas me lo entregaba. Cuando me costaron ahora y que no me lo entregaban, pues yo le escribo, uno dice que he parado hoy en la mañana, cuando en la noche, a las 11 de la noche, me dice, no, no era yo, me estafaron, o sea, me robaron todo. Y ahí vine hoy en la mañana a hacer la denuncia. En sentido general, ¿qué cantidad de dinero? 96, 90.600. En dos pagos se lo hiciste, en dos. En dos transacciones. ¿A nombre de quién te escribieron Martín? De mi prima. En otras ocasiones había ocurrido esto, o sea, de tú hacer ese tipo de negocio con tu prima, ¿lo habían hecho en la primera vez? No, primera vez. ¿O te resultó sospechoso? Sí, en verdad sí. ¿Qué hiciste? Yo le escribí allá temprano, no me respondía, y después como a las 11, pero que no me cuadra, o sea, yo estoy en modo avión porque tengo un pariente, estoy muy cercano muriendo, tengo una semana que no duermo, y como que en verdad yo no hice ni cómo fue que yo... ¿El contacto siempre fue vía WhatsApp? Sí, primero por mes y después por WhatsApp. ¿No hubo una llamada telefónica? No, no estás de voz, incluso. ¿Pero cómo no te diste cuenta entonces? Yo hablé con una persona de la empresa, y yo... ¿No cuánto pico? No, o sea, no estaba porque mi prima que estaba en el trabajo no podía justamente de qué hablar. ¿Tu pérdida en sentido general cuánto es entonces? 90,600. ¿Qué pérdida es? Cuatro cajas y dos tanques. ¿Qué es soltarle a otras personas para que no...? Que primero investigue antes de soltar una cantidad de dinero, ya que cuesta bastante esfuerzo conseguirlo y que no es fácil de comprar recuperar. ¿Eres de aquí de San Francisco? Sí, soy de aquí de San Francisco. ¿Y ya por dónde fue que te localizaron a ti? Por Messenger, pero he mencionado de ella. ¿Y después? Por WhatsApp.